Ahora, le están pegando a una mujer. Ningún dirigente, ningún dirigente social. Ahora, y el misógino soy yo, por una fake news. ¿Me entendés? Es una cosa, pero... A Gloria lo escolta la policía para llegar. Yo, la verdad, sinceramente, capaz que les parece normal esto. El de Gloria, que un policía la agarra de la mano para llevarla, para entrar a su casa. Mirá el video. Mirálo. Ahí está. ¿Quedó claro o no? Che, ¿les parece bien o mal esto? Yo no quiero naturalizar la normalidad. Yo, esto es muy personal. La normalidad en Argentina se ha hecho carne a tal punto de que la naturalizamos. Eso sí, si Gloria, en vez de Gloria, se llamase Milagro Sala, estaría todos los organismos de derechos humanos, todo el kirchnerismo, el CELSI y demás, escandalizado, haciendo tapas de diario. Mirá cómo le pegan a una mujer, la mujer que no puede llegar a la casa, y los derechos humanos. Yo les pregunto, ¿y los derechos humanos de Gloria dónde están? No administran organismos de derechos humanos. Administran organismos de derechos de la persona que piensa igual que ustedes. Y como Gloria, probablemente, yo no le pregunté, no se lo voy a preguntar, no tengo idea cómo piensa Gloria. Pero como es una vecina de la ciudad más rica del país, ustedes deben pensar que forma parte de la oligarquía ganadera, que no quiere no sé de qué cosa. Entonces, ¿cómo? Ah, entonces nada, a ellas no la defendemos. No hay ningún organismo, ningún colectivo para defender a Gloria. No leí un tuit de ningún colectivo que represente a sectores de mujeres defendiendo a Gloria o Liliana. Ninguno leí. Por cosas que yo no hice ni dije, tengo 78.000 comunicados del organismo diciendo el pelado misógino, no sé qué. Ahora, todos esos mismos organismos, ¿no dicen nada de Gloria que tiene que ir con un policía de la mano para entrar a su casa? ¿Dónde está? Ah, ¿por qué es una vecina de la ciudad de Buenos Aires? Claro, como la ciudad de Buenos Aires la gobierna Larreta, deben pensar que todos los vecinos piensan como Larreta, no sé, qué sé yo. A ellas no la defendemos. O es porque detrás de los manteros hay alguna mafia. Yo se lo voy a preguntar a Gloria, capaz que me dice, no, pelado, yo no te quiero responder si hay una mafia o no, porque capaz que tenga miedo. No lo sé. Pero, te digo, si no es una mafia, ¿esto qué es? Música Música Gracias.